En la provincia de Pastaza se encuentra ubicado el Cantón Santa Clara y para ser más específico aquí está ubicado el balneario turístico de Piatúa. Se encuentra ubicado aproximadamente a 40 kilómetros desde la ciudad de Puyo. Aquí encontrarás un río con aguas cálidas, sitios para acampar, sitios para hacer tus parrilladas. Además contamos con restaurantes de comidas típicas, bebidas y mucho más. Si eres amante del deporte, aquí contamos con canchas de volei e indoor rodeada de una hermosa naturaleza para disfrutar con toda, toda, toda tu familia. Por lo tanto, ven y disfruta de las bellezas que tiene nuestra Amazonía.